¿Cuándo abriremos? Creo que nunca lo haremos, Basak. ¿Por qué? Bueno, te lo explicaré. Siéntate. El asunto es que si ellos terminan arreglando todas sus... diferencias, dormirán en el restaurante como antes lo hacían, así que no habrá problema. ¿Estás de acuerdo? Ah, pero si ellos aún siguen enfadados, probablemente Sinan romperá la puerta y estoy seguro que lo hará. En este caso, le enviaré las llaves a Serkan y me osentaré por unos días. Yo también lo haré. Sí, yo también. De hecho, podríamos desaparecer juntos porque no nos quedaremos en este lugar, ¿o sí? Sí, bueno, eso suena genial, pero... Claro. Dirán que nosotros estamos bien y ellos no, pero no son los únicos que viven situaciones románticas. Tienes razón, esto es increíble. No podríamos ausentarnos ni siquiera por una noche. Hoy nos vimos, pero míranos, ¿estamos aquí? Te voy a decir algo. ¿A qué? ¿Sabes a lo que más le temo? Pensar que seguiremos así, pero al final terminemos siendo amigos. No, 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 no puede ser. Puedo saber tu futuro con solo mirar tu mano, dame la handa. ¿Pero qué haces? Parecemos adolescentes. ¿Estás tratando de tomarme la mano? Es que en serio, eso me da mucho miedo. Por favor, no seamos amigos, ¿está bien? Creo que es mejor así. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Crees que puedes llegar tres horas tarde? ¿No se supone que eres puntual? Entonces no deberías trabajar, solo consigue un asistente. Oye, espera. Entonces no está correcto que digas que estás disponible las 24 horas porque no... ¿Hola? 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 Colgó el teléfono. Desearía que tuvieras un botón de apagado, así que mejor colgué. Puedo escucharte. Esa fue la intención. ¿Vas a abrir la puerta o no? No lo haré. Nadie la abrirá, incluyéndote a ti. Nadie lo va a hacer. ¿No lo crees? ¿Qué estás haciendo? Yo me encargaré. Belín. Sé que se puede abrir. Belín. ¿En serio la abrirás con un cuchillo? Belín, te estoy hablando. Escucha, te vas a lastimar. Te lo advertí y no me hiciste caso. Déjame ver. Anda. Estoy bien, no me toques. No seas necia, déjame ver. Ya, déjame. Estoy bien. Haz lo que quieras. Mejor deberías intentar abrir la puerta. Estás obsesionada con eso. Me pregunto cuánto tiempo seguirás con lo mismo. Entonces lo haré yo. Si no puedes abrirla, buscaré a alguien que sí pueda hacerlo. Por supuesto. Haz lo que quieras. Llama a tu príncipe Tolga para que venga y así nos puedas sacar de aquí. Su belleza. Y después le romperé la cabeza. Tolga. ¿Hola? ¿Tolga? ¿Tolga? Espera, espera, espera. ¿Qué dices? ¿Cuándo, cómo? ¿Quién te llevó ahí? Iré de inmediato. Estoy cerca de ahí, en casa de Simai. Está bien, resiste. Ya voy para allá. Hasta luego. Lo siento, debo irme. Necesito salvar a Pellín. Alguien debe ayudarla. ¿Qué le pasó a Pellín? ¿De qué la vas a salvar? Está encerrada en un restaurante y sé que todo esto es culpa de ese tal Sinan. Deja que vayamos contigo, espera. No pueden hacer nada, ¿está bien? Yo me encargaré. ¡Tolga! 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 ¿Cuántas veces deben humillarte para que entiendas? ¿Un dientero? ¿Disculpa? El que haya sido abandonada el día de tu boda fue algo duro. Y lo perdonaste una semana después. Si lo comparas con esto, no es nada. Creo que fue algo natural. Después de todo, él solo fue a cenar con otra. No deberías estar tan molesta. No es para tanto. Debería darte vergüenza. Ahora sí lograste lastimarme, gracias. Pero no intentes lastimarme más porque no lo lograrás. ¿Ah, sí? ¿Qué, Tolga, no es tu debilidad? ¿Qué es lo que dices? Es claro que ese asunto quedó en el pasado. ¿Sabes de qué me di cuenta, Pellín? Tú solías mentir para ir a conciertos. O para conseguir las tareas. Pero ahora mientes por cualquier cosa. Escucha. No existe nada entre Tolga y yo. Y jamás lo habrá. ¿Está bien? Terminó. Te arrepentirás de tus palabras. ¿Comprendes? Yo no soy como antes. Así que no me voy a arrepentir. Anda, dilo. Te vi con Tolga hoy. En el colegio de Benjizú. Lo estabas perdonando en público. Yo estuve ahí. No tienes vergüenza. Tú no confías en mí, Sinan. Pero no me enfadaré. Lo hice por los niños. Todo fue una mentira. El asunto con Tolga fue una farsa. Espera un momento. ¿Entonces no perdonaste a Tolga? Si Pelín fuera la única mujer en el mundo, yo tuviera diez corazones. No le habría dado ni uno solo a ella. Eso fue lo que dijiste. Lo recuerdas, ¿verdad, Sinan? ¿Dijiste eso porque estabas molesto conmigo? ¿Ya no piensas lo mismo de mí? ¿No estás tan molesto como solías estarlo, o sí? Dime que no piensas igual que tu madre. Pelín. Pelín, yo... Lo lamento. ¿Qué crees que haces? Deberías tocar la puerta. Dijiste que debía romper la puerta. Tomemos esto como uno más de los malentendidos. También... Deshagámonos de esta protección. No hay problema. Está bien. Me recargo de esto. Espera un momento. Espera. Eres Sinan, ¿verdad? Las cosas no son así. Vámonos, muévete. No hables. No hables. No hables. No hables. Vámonos, muévete. No hables. ¡Gracias!